Probad y ved, historia de hoy, creciendo en gracia. ¡Mira esto! ¡Qué belleza! ¡Mira la cantidad de galletas! Va a alcanzar para llenar una fuente entera. Tendré que llamar a los vecinos para que coman con nosotras. ¡Ya sé! Voy a ir al jardín a buscar unas flores de melisa para hacer un té bien calentito. Yo no sé de dónde sacas tanto entusiasmo para hacer galletas. Y no llames a los vecinos para que vengan a comer. Tú sabes cómo son de entrometidos. Van a terminar descubriendo que tenemos mucho dinero en el banco. Y la culpa va a ser tuya, tuya. Vamos a ver si realmente están deliciosas. Todo está quieto hoy, ¿cierto? Ni el viento está soplando. Salma, pero qué negativa eres. Yo estoy disfrutando como ese niño está jugando. Mira cómo juega. Él tiene dificultades con su pierna, pero ni por eso está malhumorado. Observa su felicidad. Te has puesto muy amargada. Desde que murió mamá, tú te pusiste así. Parece que murió en vida. Oye, muchacho. Oye. Ven aquí. Acabo de hacer unas galletas. Están calentitas. Ven a comer un poco. Ven. ¿Qué libros son esos que están en el estante? Son libros de recetas de mi madre. Le encantaba cocinar. Pero hay uno ahí que no es de recetas. ¿Tú cómo sabes eso? Yo lo conozco. Uno de esos libros es la Palabra de Dios. ¿Palabra de quién? De Dios. La Biblia Sagrada. ¿Cómo sabes tú que ese libro es la Biblia? Es que mi abuela lee historias de la Biblia para mí todas las noches antes de irme a dormir. Y me gustan mucho. Creo que mi abuela debe estar preocupada por mí. Ahora ya tengo que irme. Vuelve cuando quieras, ¿bien? Aquí siempre hay una comida deliciosa. Son las recetas de mi madre. Gracias por las galletas. La Biblia es el mejor libro de recetas que existe. Pero si usted no lo lee, no va a servir de nada. Yo sabía que ese niño iba a traer problemas para nosotras. Te encanta andar inventando cosas. Ahora aguanta. No vas a leer esa Biblia. Esa Biblia es solo para creyentes. No la tiré solo por respeto a nuestra madre. Si a ella le gustaba leerla, a mí no me va a hacer ningún daño. Tal vez no, pero déjala. La advertencia de su hermana solo hizo aumentar la curiosidad de Anita. Todas las mañanas y noches, ella se sentaba en su silla para leer la Biblia. Salma, indiferente a los momentos de lectura, se mostraba siempre indignada con su hermana. El dolor y la amargura estaban consumiendo el corazón de Salma, al punto de que ella enfermó gravemente. Y Anita siempre estuvo a su lado, orando y leyendo la Biblia a los pies de su cama. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Tú me cambiaste por esa Biblia, traicionando nuestra religión, traicionando a nuestra familia. No me leas nada más. Déjame morir en paz. Aquel día, Salma descansó, víctima de un cáncer. Y Anita continuó su búsqueda de la verdad. Conoció la iglesia adventista y se bautizó. Ella entendió el plan divino para su vida. Se convirtió en una fiel diezmista y siempre contribuyó en los proyectos de la iglesia a través de sus ofrendas. Algunos años después, Anita descansó en el Señor y en su testamento dejó todo lo que tenía para ser usado en la prédica del Evangelio. Esta es una parte de la historia de Anita. Ella creció día tras día en la maravillosa gracia de Jesucristo. La vida cristiana es crecimiento. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración.